salen en camiones de servicio preincenciario, hay guardias permanentemente, hay cinco guardias cada no sé cuánto preso, y tienen una actividad recreativa. De ahí a que se diga que salen a actos políticos, me parece... Y en realidad no te puedo decir si me parece bien o mal, me parece que si están ajustados a derecho, están ajustados a derecho. No, no, claro, pero bueno, no podía dejar de mencionar también este quilombo que fue ahora desde estos días, la actualidad, y tiene que ver también con estas cosas, ¿no? Sí, y a veces también estamos, lo que estoy diciendo a Cazara, Fernández, que se enfrentan a veces víctimas de diferentes cuestiones, recuerdo, y aprovecho para repudiarlo una vez más a Juan Carlos Blumberg, alguna vez, refiriéndose a Sebastián Bordón de una manera totalmente asquerosa, ¿no? Yo lo agarré acá en San Martín, lo hago temblar cada vez que me ven, lo hago temblar. Yo no lo insulto, pero le empiezo a gritar lo que... ¿Estamos en la calle Yapellú? Sí, sí. Estuve en un juicio acá, y acá, ahí estuve, y ahí apareció. Yo me iba porque no podía estar, pero me volví, yo sentí como que Seba me decía y lo enfrenté, yo le quiero pegar en la cara, así, por Seba, pero me van a golpear porque él va con su custodia, que sé quiénes son los custodias, son los que fueron hechos de la fuerza, los que lo cuidan. Y bueno, pero hago temblar. Después lo encontré también acá en San Martín, en una marcha que participé por este chico también, están los otros crímenes que no nombré los de accidentes de tránsito. Sí, de acá, de Pato también. Sí, Pato, y bueno, también conozco a Yolanda, una mamá que está con nosotros, que es una amiga también, ella le mataron a su hijo así, un policía, que iba manejando un micro, y no está, no está libre, están todos libres. Hoy que Sara escribe poesía, también le gustaría leer algo más ahí que tiene el libro, compartir alguna cosa más. Si la escuchamos de su voz, su propia letra, ¿no? Bueno. Le mandamos de vuelta un saludo a Juan de la librería LIL, que estuvo leyendo ahí Sara, si no me equivoco. Sí, Juan me dijo. Bueno, yo voy a leer. Once días. Once días fueron los días que Sebastián estuvo desaparecido. Qué largas son las noches cuando esperamos. Un ruido en la puerta o simplemente un nombre. Y las rosas estaban allí. Estabas tan lejos y yo no sabía, porque con mentiras te sentías cerca, y las rosas estaban allí. ¿Cómo vivir con la mitad del corazón, si la otra parte quedó junto al barranco que te cobijó? Tu sangre joven no se borrará. Muchas voces te nombrarán, y las rosas no estaban allí. Para Sebi, los infames cortaron sus sueños. Gracias, Sara. Bueno, voy a leer otro. Si ustedes me permiten, no sé, el tiempo que tengo. El tiempo que usted quiera. Bueno. Si por ahí no nos interactuamos, que es muy fuerte también lo que dice, y bueno, quedamos sin palabras, aunque hagamos radio. Radio al pueblo. Bueno, las piedras. Las piedras adormecidas por años despertaron con las voces. Le preguntaron al eco. El viento a la lluvia. Una brisa dijo. Escuchó risas. Y el tal al algarrobo. Las tunas por curiosa florecieron todas juntas. Se mezcló el verde con el amarillo. Las cabras agitaron sus encerros. El colibrí asustado abrazó a la rosa. Un arroyo apuró su marcha. De pronto una voz fuerte. Es la del río. Escuchemos. Llegó la palabra. Muy lindo. Muy sentido todo también. Lo que escribe hoy en día, ¿sigue escribiendo? ¿Les sale a escribir cosas? Este año escribí tres poemas. Estoy así un poco... No sé, lo que pasa es que con lo del libro tuvimos mucha movida, vamos a decir, había que preparar para que todo saliera bien. Y bueno, es como que todavía me dura la emoción. Pero las cosas están, las frases están en mi mente. Pues yo no uso, yo tengo computadora, pero yo no uso nada. Lápiz, papel. Claro, ahí le sale el fluye más. Mi cerebro. Ese es donde grabo las frases. Y después lo armo. Así escribo. Bueno. Solo un instante. La lluvia de hojas cayó del árbol al suelo, como cascada de agua. Solo un instante. Comparto bajo la sombra del pino el mate, pan, un libro. Desnudo las palabras. Los poemas y cuentos bailan una danza extraña. Solo un instante. La madre tierra está triste, llora. El hombre la destruye. En un instante. Y voy de un lado a otro. Acaricio mano. Seco lágrimas. Contemplo el paisaje. Solo un instante. En la noche calma. Miro los astros luminosos. Beso la boca de mi amado. Solo un instante. Bueno. No quiero cansarlo. No sé si querés preguntar algo. No, no, no. Lo estoy escuchando y cada vez que me imagino que se lee también se emociona, ¿no? Sí. Sí, porque... Y leerlo a 100 voces altas también es otra cosa. Mira, cada poesía tiene su historia acá en este libro. Cada, digamos... Y leyéndola se acuerda. Sí, trato. Es como volver un poco... Sí, es como volver a los lugares. También tiene mucho que ver mis viajes. Mis viajes al interior siempre pidiendo justicia, ¿no? Y cada lugar es así. Bueno, este se llama Mi poesía. Mi poesía es tierna, bella, con pinceladas de colores. Mi poesía tiembla en el papel. Se descarga, grita, denuncia, sacude, llora. Mi poesía está en todas partes. Con los poetas, con los delirantes y soñadores. Mi poesía es mi amiga. Ella guarda mis secretos, me acompaña en mi soledad. Mi poesía viaja imaginariamente. Está junto a los marginados. Toca los picos de las montañas. La copa de los árboles. Besa los ríos y al mar. Suavemente acaricia las flores. E inhala su aroma. Mi poesía está cansada de tanto dolor. No ve futuro. Por eso busca en un rosal. La más bella abre sus pétalos y entra a soñar. Qué lindo. La veo también como que es una forma de expresión política también todo esto, ¿no? Dice un montón de cosas. Y yo, no sé, solo tiran los radioescuchas, ustedes que están acá, no sé, y algo. Y bueno, soy una escritora comprometida, comprometida con la vida en este momento. Y también tengo mis principios, ¿no? Yo preparé todo, pero... Sí, la estoy ahí marcada. Sí, todo marcado. Pero, ¿y de poesía escribe usted? Todo poesía, sí. Alguna... Puede ser alguna prosa poética, pero nada más cuento, no. Bueno, este está dedicado a un grande. Los grandes no mueren nunca. Ernesto. Y dicen que era argentino. En Rosario lo acunó el Paraná. Fue médico, soñador, poeta. Volaba alto con su sencillez y fuego en la mirada. Hace 40 años cortaron sus alas. Los chacales de siempre. No podrán jamás borrar su memoria ni su sancía de libertad. La noticia nos golpeó fuerte. ¡Despierte, despierte, mi comandante! Su pueblo lo espera. ¿No escucha? Impresionante. Si quedaba alguna duda del comentario que hice antes, ahí estaba. Para Ernesto. Para Ernesto. Así es. Bueno, vamos. ¿Dónde podemos conseguir ahí el libro, Sara? Lo tengo acá. No, pero diga que está escuchando algo, por ahí lo quiere. Y bueno, qué sé yo, en mi casa, no sé. Bueno. Hoy les dejo la dirección o... Nos avisan acá a la radio y nosotros la contactamos. Sí. Bueno, este poema tiene una historia. Víctor Villegueva es un poeta dominicano, ¿no? De... No sé. En Cuba se hace, se llama la fiesta del fuego, que se hace del día, en la semana de julio. Y bueno, un compañero del taller, que, Angelito, viajó. Y Roberto nos había... Nos había pedido...